Hoy empecé a andar y sin fijarme No sé cómo llegué frente a su calle Pero al notar mi error, al girarme Miré hacia atrás sin querer y vi su imagen Y recordé su voz bromeando en las tardes Diciéndome quieras si hay cambio de planes Hoy empecé a guardar todas sus cartas Las fotos que encontré y algunas lágrimas Pero al tratar de juntar en una caja Todo lo que me dejó Olvide cerrarla y a veces sin querer Cuando todo está en calmar La sombra del dolor Asoma su cara Y volveré A sentir la oscuridad A beber la soledad Hoy tengo que dejar su castillo en el aire Pisar en el suelo Aceptar Un cambio de planes Un cambio de planes Gracias.